Hola, buenos días, mi nombre es Margarita Gutiérrez Márquez, tengo 29 años, vivo en San Isidro, soy madre soltera, tengo una bebé de 4 años, tiene discapacidad, me gustaría entrar al programa ya que me ayudaría a independizarme y poder seguir ayudando a mi hija a salir adelante. Entonces, dona la campaña Corazón de Mamá cumpliendo sueños.